Música Durante esta semana y la que viene, la probabilidad de precipitaciones según AEMETA ha sido muy alta, y ha llovido bastante tanto en Villanueva de los Infantes como en la Península Ibérica. A pesar de todo esto, AEMET sostiene que no hay ningún riesgo en la provincia de Ciudad Real, pero sí en Albacete y en parte de Guadalajara. Por otra parte, en la página web de la Agencia de Meteorología se afirma que el próximo martes es muy probable que nieve durante toda la jornada. El próximo 24 de enero comenzará en Villanueva de los Infantes la cuarta edición de la Ruta del Tapeo, en la que bares y restaurantes del pueblo prepararán sus mejores tapas durante dos fines de semana. El ayuntamiento aún no ha informado de los locales participantes y tan solo sabemos el poster de la ruta, pero seguiremos informando. Se rumorea que el ayuntamiento de Villanueva de los Infantes no encargará una carpa para los bailes de las fiestas de Carnaval 2013. En ese caso los actos que tendrían lugar en la carpa se realizarían en la hospedería real El Buscón de Quevedo, como unos cuantos años atrás, cuando no se instalaba la carpa. Como hemos afirmado antes, esto es solo un rumor y aún estamos esperando a una decisión definitiva del ayuntamiento, cuando se publique el programa de actos de Carnaval. ¡Gracias!